que es uno de los países que ha tenido más afectados, con más bajas. Y bueno, para ello vamos a estar hablando con Valeria Zucotti, es uruguaya, residente allá, hace 19 años que está por allá con su familia. Vive en Novara, a 60 kilómetros de Milán, trabaja en un supermercado y su marido trabaja en una fábrica de pasta. ¿Cómo te va, Valeria? Gracias por el contacto. Buen día. Hola, buen día, buen día a todos. Bien, bien, gracias. Valeria, para que los uruguayos podamos también tener conciencia de lo que está ocurriendo y de lo que no tiene que ocurrir si nos cuidamos, contanos cómo fue este proceso que en pocos días se volvió, me imagino, muy difícil allí en Italia. Sí, sí, es caótico, lo tomaron un poco a la ligera, como me parece que mucha gente lo está tomando en Uruguay. Hoy por hoy se ha tomado un poco de conciencia, pero sigue gente saliendo, reuniéndose, y es difícil contener el contagio si la gente se sigue reuniendo y se sigue viendo. Hoy por hoy dicen que tenemos 70.000 contagiados declarados, que por cada contagiado que hizo el test, hay 100 más que no lo hicieron. Eso es lo que maneja hoy el gobierno italiano. Y es difícil quedarse en sus casas, yo lo entiendo, pero es fundamental, es fundamental. Acá costó mucho, costó mucho entenderlo. Valeria, y tu situación también es bastante compleja en el sentido, como decíamos, que tanto vos como tu marido trabajan en una fábrica de pasta, vos en un supermercado, o sea, trabajando con gente, y obviamente que son lugares que no pueden cerrar más allá de la cuarentena obligatoria. Y encima, a esto le agrego que tenés tres hijas. Sí, sí, sí. Mis niñas quedan en casa haciendo muchos deberes, muchas aulas virtuales, clases online, y bueno, nosotros trabajando, mi esposa está trabajando muchísimo, nosotros también, afuera del super hay una cola, una hora, una hora y media para entrar, porque se entran poquitos a la vez, con estas. ¿Y la gente puede esperar una hora afuera del super, o lo recomendado es volver en otro momento? No, 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 esperan, esperan. Se toma distancia, están todos distanciados, tenemos una guardia de seguridad en la puerta, la gente entra distanciada, y a medida que va saliendo gente, va entrando otra. ¿Cómo es el día a día hoy en Italia? ¿Qué servicios funcionan? ¿Cómo se está transitando la vida? Ahora, las fábricas, a partir del nuevo decreto que hubo el sábado, todas las que no tengan que ver con los bienes de primera necesidad, alimentar o farmacéutico, o no sé, acá, por ejemplo, tenemos una fábrica de helicópteros y trabajamos mucho para aviones, para la aeronáutica militar, o sea que todo ese tipo de empresas quedan abiertas, el resto tiene que estar cerrado, están poniendo multas, cuando se termina la cuarentena, para quien no cumple con el cierre obligatorio, van a haber días de secuestro y les van a cerrar las empresas, es muy complicado, y como decís, vivimos día a día, todos los días hay una ley nueva. ¿Crees que el sistema sanitario, el sistema médico, estaba preparado para lo que pasó? ¿Por qué se dio ese colapso tan impresionante? ¿O fue realmente por la expansión de la pandemia? No, fue la expansión, nosotros en Lombardía, yo estoy en Piemonte, pero o sea, cruzo el río, yo trabajo en la provincia, en Lombardía, es la más preparada de toda Italia, es la que tiene el mejor sistema sanitario, es la que tiene los mejores hospitales, es la que tiene más personal, es la más eficiente, y colapsó porque hay demasiada gente, demasiada gente, porque aparte no se aíslo enseguida, la gente no se quedó en sus casas. Claro. Valeria, más allá, como decíamos, de tus actividades, y que por eso tenés que cumplir la cuarentena de alguna forma, porque tenés que salir a trabajar, también vos y tu marido tomaron la decisión de ayudar a la Cruz Roja. Contanos cómo es tu trabajo. Nosotros somos voluntarios, no recibimos nada, hicimos un curso de seis meses, y somos los dos voluntarios de Cruz Roja, salimos con lo que vendría a ser la ambulancia del 911, lo que para ahí es un sistema de emergencia que se paga, acá es gratuito. La Cruz Roja es gratis, llamás al que vendría a ser nuestro 911, y sale la ambulancia por cualquier código. Mi esposo es chofer también, hizo la libreta de la Cruz Roja, yo se hizo la camillera, y salimos por cualquier código. Tenemos ambulancia con médico y enfermera, y ambulancia solo con voluntarios. ¿Y cómo es el trabajo de eso hoy en día con esta situación? Es impresionante, nosotros en Arona, que es el destacamento en el que estamos nosotros, tenemos un convenio H24 con el 911, o sea que por cualquier cosa nos llaman. La semana pasada hice un turno de noche, y tuve que salir para mi primer código COVID-19, y es muy feo, es muy feo. Claro, imaginamos, sí. ¿Cómo manejan los medios de comunicación, o cómo lo están llevando a cabo toda esta información que está pasando en Italia en este momento? Creo que han sido muy honestos. Creo que han sido muy honestos. Creo que Italia haya sido también un país muy honesto desde un principio en decir cuántos muertos tenía, cuántos contagiados. El problema es que no se han hecho testes suficientes. No sabemos efectivamente cuántos. No lo sabemos. Es más, en enero en Italia hubo una epidemia de neumonia. Mi hija de tres años en diciembre tuvo neumonia. Y no se explican por qué. No lo sabemos. Valeria, ¿en algún momento sentiste miedo o sentís miedo? Sí, sentís miedo cada vez que vas a trabajar y ves que la gente va al supermercado sin barbijos, sin guantes, y pensás que cualquiera te lo puede estar contagiando. Sentí miedo cuando me subí a la ambulancia el jueves de noche y me tuve que poner las babuchas para taparme los zapatos, todo el traje que te cierra toda, con cierre, después con un velcro, la capucha, el barbijo, el que tiene el filtro, una visera. Ahí sentí mucho miedo, sí. Mucho. Y es feo también ver a la familia que se despide de esa persona, porque esa persona, si efectivamente tiene el virus y termina mal, no la ves nunca más. Exacto. Eso es terrible. Esas imágenes. Las empresas funerarias no dan abasto. Pero se están cremando y van a una cosa común y ya no sabés ni siquiera dónde está tu ser querido. No, aparte de todo lo caótico de no poder despedir tampoco a esas personas. Claro. O sea, esto conlleva... No poder salir a despedir. Tal cual, realmente es muy fuerte. Han llegado médicos cubanos y también de China. ¿Esto de alguna forma tranquiliza un poco esa ayuda? Han ayudado. Sobre todo cuando llegaron los primeros chinos, dijeron que teníamos que cerrar todo. Creo que fueron los que empujaron un poquito más como para que... Para que se tomara conciencia. ...un poquito más rígidas. Calculá que pusieron multas para los que violan el decreto, o sea, para los que salen sin un justo, sin una justa causa. Y en, no sé, 10 días creo que van, ya hicieron más de 100.000. O sea, la gente sale. ¿Y por qué te parece que pasa eso? Falta de información, es descreer lo que está pasando. Porque el número de muertos llegaron... A ver, tengo acá el dato. Uno de los días que fue el récord, 793 personas murieron en un día. Ayer murieron 743. No sé, es como que a mí no me va a pasar, a mí eso no me toca. No sé, los noviecitos que no pueden no verse, porque obviamente quien convive tiene a su pareja. Quien no convive no lo puede ver. Claro. Sí, sí, realmente es un poco eso, tomar las medidas a tiempo y tomar la conciencia, tener la conciencia de... Y a nivel político, ¿por qué te parece que se demoró tanto a nivel del gobierno de tomar decisiones más drásticas? Porque hay toda una parte económica. Vos no podés decirle a una persona que cierre sin darle un amortizador social o sin darle una ayuda. Claro. ¿Y se dio algún tipo de colaboración para las personas que están sin trabajo? Sí, sí, se ha dado, pero es poco. Es poco. Entiendo que tuvo que cerrar su actividad en una situación muy crítica. Es muy poco, es muy poco. El seguro de paro no aguanta con toda la gente que esté en seguro de paro. No sé de dónde vamos a sacar la plata para poder pagar todo. Sí, tal cual. Valeria, teniendo esa realidad que es muy triste y obviamente que teniendo tu mirada hacia el Uruguay, ¿cómo nos ves? ¿Cómo crees que estamos en base a las medidas que se han tomado? En pañales. Desgraciadamente veo imágenes, bueno, mi hermana vive ahí. Con mi cuñado y mis sobrinas y les digo, por favor, quédense lo más posible, no salgan de sus casas. Cuídense porque no es una estupidez, no es tonto. Hay mucha gente de 30 años que está internada por el coronavirus. No agarra solo. Yo creo que todavía nos resulta imposible creer que la situación de Italia también pueda pasar. Sí, que no es ficción, ¿no? Que nos cuesta creer como que no es una película, sino que es... Y al contrario, ver que en otros países ya pasó que está mucha gente infectada debería ser una herramienta de nosotros para también tomar la decisión de decir, me quedo en mi casa. Y tomar el ejemplo de China, ¿no? Que la manera que tuvo de controlarla es con medidas drásticas. Sí, sí. Quizá, como vos decías recién, se toman en cuenta otras cosas, como por ejemplo lo económico. ¿Vos creés que se tienen que tomar medidas más drásticas? ¿Crees que en este momento Uruguay necesitaría una cuarentena total? No, a mí me parece que una cuarentena total sería bastante importante. Nosotros, mientras mantuvimos una cuarentena un poco tomada, la ligera, un poco tonta, mientras los niños iban al parque, la gente hacía pícnica en las plazas, y eso, los contagios no pararon. ¿Sabés por qué te digo esto? Porque hace un ratito teníamos un contacto con Alemania en el cual no está la cuarentena obligatoria. Simplemente el Consejo ha... Y ellos sí lo acataron. Y dentro de Europa es el país que menos contagios tiene, que menos muertes han tenido, ¿no? Con una población de 80 millones. Recién lo hablábamos hace un ratito nomás acá en el programa. Entonces, a veces, quizá tomar esas medidas extremas puede dar resultado. A veces, si la gente toma conciencia, quizá no sea tan necesario. Sí, eso es cierto. No sé cómo manejan ellos los números. Sé que hay muchos países que están tomando solamente la gente que ya tenía otras enfermedades, no los toman como muertes por coronavirus. No sé qué números se están manejando, no sé cómo se manejan. En Italia, prácticamente, todos los que han muerto y han resultado positivos, más allá de que tuvieran, no sé, una cardiopatía o, no sé, estuvieran bajo quimioterapia o fueran ya con curas paliativas, se toman como muerte por coronavirus. Entonces, son muchísimos. No sé cómo manejan los otros estados estos números. Tal cual. Valeria, ¿cómo están tus niñas? Contanos. Mis niñas, bien. Bien, sí. Por suerte, bien. Un poco aburridas. Pero con deberes, ¿no? Clases online, ¿no? Sí. Tengo el teléfono que explota. Sí. La grande se maneja sola. Claro. Tiene casi 15 años y ella se maneja sola. La de 10 es un trabajito. ¿Y tienen pensado volver a las clases o esta situación sin clases se va a continuar en el tiempo? No se están diciendo, pero se está manejando la posibilidad de que no se vuelva. De que sería bastante tonto hacerlos volver por dos semanas cuando todo esto no habrá pasado. En realidad, la emergencia en Italia se programó hasta el 31 de julio. Pero el presidente Conte dice que si podemos salir antes de todo esto, mejor. Pero que como que hasta el 31 estaríamos en estado de emergencia. Bien. Por suerte, ahora se viene temporada de calor en esa zona. También eso creo que nos va a ayudar un poco. Sí. Uno se enferma un poco menos, ¿no? Capaz que nos ayuda. Hay menos, claro, infecciones respiratorias y demás. Sí, uno se contagia menos, tiene las defensas un poquito más altas, el sol ayuda. Esperemos que nos ayude. Valeria, te agradecemos el contacto. Gracias. El abrazo grande, el saludo a la distancia. Mucha fuerza. Y muchas gracias también por tomar esa valentía de salir a colaborar con la Cruz Roja. No es un detalle menor. Así que te agradecemos mucho. Nada, por nada. Un beso para todos. Beso grande. Chau. Chau, chau. Muy bien. Damos.